Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches gente, a la hora que voy a ver este videito, tenemos otro videito más, vamos a hacer pollo alzado, pollo a la plancha, pollo quemado, pollo cocinado, pollo como ustedes aquí la llaman, si por aquí no hay. Me voy a ver con esta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este video está a 90 grados ahora. Está más caliente que el día de ayer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si tienes el video amor. No puedes hacer malas palabras. Si te lo digas. A mi me regañaste. ¿Qué dije? No. 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 la ciudad de Guadalupe No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Aquí hacemos de todo, dígale a ese viejito Lo que no hay lo inventamos también No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no